hola buenas tardes chicos no sé si os acordáis del trabajo que hacía abajo estaba yo haciendo un taller y entonces ya he terminado no he hecho nada en el taller aparte de hacer las terminaciones entonces este es la parte esta es la parte que he construido la parte de abajo estaba vacío y ahora lo he cerrado y he puesto un par de ventanas he enfocado todo y enfocado todo este lado de la casa y vamos a ver adentro estoy llevando la cámara en mi cuerpo porque vamos a ir en bicicleta pronto entonces este es el taller que termina entonces he puesto un suelo de tarima flotante simplemente es más fácil de limpiar y he enfoscado todo esto y cerrado y luego enfoscado y pintado tengo mis luces aquí arriba he hecho las luces también pero una forma bastante básica desde un enchufe porque yo no soy electricista para nada pero bueno ha funcionado y ahora con mi interruptor ya tengo mis mis tres tres luces allí también he creado un almacén y un pasillo que no antes esto era un garaje nada más un garaje en este lado tenemos la caldera y el depósito para el gasolio y parecía bastante feo entonces lo que he hecho es que creado he quitado una puerta había dos de estas puertas y he formado un pasillo de pladur que es drywall y he creado creado esta este pasillo que lleva a la habitación para los invitados aquí entonces y aquí esta parte que lleva al cuarto de baño y aquí guardo mis herramientas pero estoy en el proceso de arreglar todo eso entonces esto nunca he hecho nada semejante pero bueno funciona entonces me gusta porque he ocultado dentro tenemos la caldera y todo eso adentro ya no se ve y aquí tengo tengo un almacén que no no tenía antes no tenía donde poner todas las cosas y como se nota que ya está lleno pero bueno entonces estoy estoy bastante contento con el trabajo nunca he hecho nada de este trabajo no es no es un trabajo perfecto yo veo mis faltas pero bueno más o menos está bien no está bien y he puesto una puerta y ventanas y no joder tuve que mirar en youtube para entender cómo hacerlo pero bueno ya está está terminado ya o digo lo he terminado aquí en las paredes voy a poner esas cosas para colgar todas las herramientas donde tengo esa pared está y también esta pared y voy a utilizar todas las paredes para no usar como armarios y cosas así esa mesa la voy a pintar de color marrón y voy a crear construir otra mesa aquí para tener como una l donde pueda trabajar yo así que este es mi trabajo y me ha costado un año un año y y sudor y lágrimas vale hasta luego y 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